Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman Absolutión. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse un poco al tanto del episodio anterior, que nos llevó 12 episodios para poder completar la misión, ¿se acuerdan de las santas? Bueno, de muy santa no tenían nada porque terminaron todas muertas y ellas nos querían matar a nosotros, ¿no? Fueron un escuadrón de elite, asesinas elite, que contrató Travis, el encargado de la agencia en estos momentos, que nos quiere matar, nos quiere capturar. Básicamente no nos quiere capturar, nos quiere matar. Y en el episodio pasado terminamos de matarlas a todas, creo que eran 3 en total. En total eran 7. Y en el episodio pasado terminamos de matar las 3 que quedaban de ese grupo. Y pudimos en el final de la Cinematic contactarnos con un celular con Travis. Y bueno, Travis básicamente nos amenazó de que lo traicionamos, de que lo dejamos en vergüenza. Básicamente nosotros, yo calculo que en algún momento nos vamos a cruzar con Travis. Y le vamos a dar de su merecido, como quien dice. Para que él tenga, para que lleve. Vamos a ver la siguiente. Difícil seleccionar. Chicago. Illinois. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Debe ser de la policía. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Sí, de la policía. Tenía. Porque ahora hay una curita. ¿Realmente crees que es Hitman? Por mí, como si es la puta hada madrina. Lo voy a trincar. Detective. Dejaron esto en recepción. Un chico dice que hay que dárselo a quien quiera que... Busque a Hitman. Bueno. Otro de negrío. ¡Va, tenemos! Carajo. ¿Y eso? ¡Birdie! ¿Tiene pajaritos? No sé que leía el mensaje. No, ¿qué decía el mensaje? No pude leer. Me quedé mirando los dibujitos. Si tiene dibujitos de pajaritos, era Birdie. Que hace rato no aparece. Y dijo en su momento que tiene una sorpresa para todos. A ver qué onda. ¿Sabemos ya dónde se va a dar el rescate? Travis. Sí, jefe. El parque Blackwater. Ya he asignado tres equipos. Bien. Cogemos a la chica. Vemos que esté a salvo. Acabamos con todos y recuperamos el dinero. Este año la agencia no tiene presupuesto para rescates. ¿What? ¿Puedo preguntar a dónde vamos? Hub. Dakota del Sur. A ver morir al mito. Bueno, por lo menos se estaba mojado. Estaba llegando acá. El tipo hablando por manos libres. Pero para. ¿No se le mojó? ¿Pero para qué vas a Hub? Si yo ya me fui de Hub. ¿O no? No sé. ¿La ley de qué? Skurky. ¿Quién es Skurky? Debe ser el policía nuevo este que apareció en la Cinematic. Me suena iglesia esto. ¿Estaba en una cúpula ahí? No. ¡Oh! ¿Qué haces acá, boludo? ¡Pam! Cara de malo. ¿Y este quién es? ¿What the fuck? ¿Qué haces acá a vos? Siguiente caso. Dexter Industries contra Kevin Simmerman. Allanamiento. Y el prisionero sheriff. Su señoría. El prisionero ha tenido un desgraciado accidente en su celda esta mañana. Y va de camino a la enfermería. Entiendo. ¿Por qué es todo tan raro? ¿Saldrá de esta? Tiene mala pinta. Se ha dado un buen golpe. Caso desestimado. ¿What? Bueno, creo que voy... A bajar hasta las celdas y a echar un ojo a los presos. Adiós, su señoría. ¿Quién es ese? ¡Lol! Llega hasta las celdas. Bien. Comportamiento, destrucción de la propiedad privada, intrusión con intento de... El señor Hawk no es un desconocido en este tribunal. La defensa pide la absolución por circunstancias de fuerza mayor. El fiscal ha solicitado... ¿Qué es lo raro? ...que desestime lo que dice la defensa en base a las pruebas en vídeo. Que demuestran sin lugar a dudas la culpabilidad del acusado. La fiscalía tiene la palabra. Es la ONU. Están usando gnomos para esclavizarnos. ¡No estoy loco! ¡Sólo me preocupa la libertad! ¿Qué es lo que dice la palabra, señor Hawk? Usted no es el fiscal. Gracias a Dios. Tendrá ocasión de soltar tonterías en su momento. ¿Entrado? Señoría, la fiscalía tiene pruebas en cinta de vicio del acusado pillado infragante y haciendo casi todo de lo que se le acusa en este pliego. ¿Qué carajo? Insistimos en decir que el acusado no está en su sano juicio y tiene que pasar a someterse inmediatamente a una evaluación psiquiátrica. Pero como su señoría lo ha rechazado, seguiremos con el caso. He visto los documentos. Están todos en blanco y negro. Bueno, vamos a dejarlo tranquilo. Me gustó. ¿Por qué ese loco se... Tiene en la cabeza un gorro para que no los capturen los ovnis. A ver acá. Posiblemente Blake Dexter lo haya metido en el cargo por su lealtad. Dexter Industries. Los Pumas. La policía. Hawk es un pueblo sitiado. Alguien tiene que limpiar la zona. Pero no seré yo quien se encargue. La chica es mi única responsabilidad. Skarki la tiene encerrada dentro del juzgado. Seguramente en las celdas del sótano. Tengo que entrar ahí. ¿Vamos por ahí? Este... Bueno, por ahí no voy a poder salir. ¿Y este? Hola querido. ¿Estás esperando el juicio? Por acá no voy a poder pasar. ¿Esto es una puerta? ¿Esto es una puerta? ¿Qué carajo? Tengo que ir para allá. ¿Pero cómo carajo paso por ahí? ¿Puedo salir por acá? Es la única... Es la única parte por donde puedo agarrar. ¿Aló? Ah, una escalera para subir ahí. Mirá. A ver acá qué hay. Ah, esa puerta ¿dónde va? ¡Upa! Una tarjeta ahí. ¿Estos son los baños? ¿Qué onda? Allanamiento. Sí, sí. ¿Algún traje? Ah, extintor. Hay gente acá, boludo. Cuidado. Agarramos esto para desbloquearlo ya. Aquel está ahí atrás. ¿Está solo? Sí. Ah, 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 ah. ¿Qué hay ahí? Un florero. ¡Flaco! ¿Hay alguien para ocultar el cuerpo acá? ¡Oh! Hay para ocultar el cuerpo. Me tienta ya de bueno agarrarle un traje a esta gente. Porque como vieron en el episodio pasado, loco. Podemos estar muy tranquilos moviéndonos. Y claramente no se alarman ni nada. O sea, se alarman con menos atención, vamos a decir. A ver cómo hacemos. Este, flaco, ¿te puedo estrangular? No lo puedo estrangular acá. No me deja. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver si me sale. Gira para allá. ¿Qué? ¿Pero qué? Mirá, 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 mirá. Sí, sí. No lo voy a matar, obviamente. No, no, lo estoy estrangulando. Me voy a sacar el traje, tranquilo. Sin ningún problema. Agarrate el traje, querido, por favor. Y el arma. Bueno, es un revólver. Luego disfraz desbloqueado. Agarrate esto. Y agarrate el cuerpo. El cuerpo. No está. Oh, ahí, ahí. Uy, un rifle. ¿Qué le parió? Sirvió. Sirvió, sirvió entrar acá. Entrá ahí, mi amor. Escondete un poquito. No pasó nada. Nadie murió. No pasó nada. Este... What the fuck, escopeta. Acá no hay nada más para agarrar. Acá está el extintor que acabamos de herirar. Ni agarrío, ni nada. Ni pruebas, ni nada. Nada más por acá. Podemos salir. Acá no hay nada. Bien. Esta puerta no voy a poder entrar. Claramente porque se hizo tarjeta. Opa. ¿Acá hay para esconder cuerpo o no? Ni insignia. Niércoles. Carajo. Bueno, vamos a chumear a ver qué hay. Soy el tipo nuevo, sí. Soy el tipo nuevo, sí. ¿Qué mierda? Ah, ahí hay para... Pará, hermano. Ya de buena, sí. Me querés cagar a piña. ¡Lol! Tremenda piña. ¿Qué más ha querido? Pará, pará, pará. Mierda, le arreglo dos tiros. ¿Dónde está? ¿Hay algo para agarrar acá? Ya que estamos, aprovechamos y agarramos todo. Acá. Un palo de policía. Y acá... Una tarjeta. Mierda. ¿Cómo carajo agarro esta tarjeta? ¡Hola! Mierda. ¡Va por uno! En igualdad de condiciones que antes. No me voy a meter ahí, obviamente. Uy, allá me está viendo un policía. Opa. Una... Pará, pará. ¿Y ahora cómo mierda? Vamos a pasar rápido por ahí. Rápido, 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 rápido. Pará, ahí hay otro policía. Corremos, 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 corremos. No me voy a meter en el juzgado porque, obviamente, hay policía ahí y no quiero coliquilopo, ¿no? A ver. Mierda, 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 mierda. Me ve, me ve, me ve. ¡Ay, mierda! ¡Carajo! Mierda, che. Vamos a tener que buscar una... ¿Qué me da bien acá? ¡Uy! Una... Una ventana. ¡Lol! ¡Ah! Capaz que puedo pasar por arriba. A ver. No puedo subir acá. ¿Bajamos? ¿Puedo pasar para el otro lado o no me deja? ¡Está! Pero puedo agarrar por acá, para afuera. ¡Bien! Ya encontramos un lugar para poder agarrar. Vamos a cargarla y la empezamos de vuelta. A ver ahora si no nos ven. Bien, la escalera por lo menos ahora no nos van a ver. Ahí arriba hay otro policía. Cuidado, querido, cuidado. Ahí pasó. Vamos para la izquierda. Para esta puerta. Allá hay dos puertas más. Vamos a tener copado entrar, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver si no me ven acá. Este... Ah, ese se va a mover, así que cuidado. Dale, querido. Salí por acá. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Llegamos con el traje. ¡Oh! Costó. Había dos puertas del otro lado para poder pasar, pero... ¿Qué va a ser? ¿Qué tenéis ahí dentro? ¿Un ovni estrellado o algo así? ¿Es... ¿Es un laboratorio secreto del gobierno? Ah, ah, no me la digas. ¿Una celda terrorífica de torturas donde enfrentáis a los prisioneros entre sí en horrorosos... ¿Cómo antes a muerte? Vamos. ¿Me lo puedes decir? Venga, vamos. No seas estúpido. ¡Piérdete! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Yo solo estaba preguntando. ¿Qué vas a subir? Mirad, la va a subir. Ahora, 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 ahora. Ha sido un detalle. Te lo agradezco. ¿Por ahí? ¿Y esto qué es? ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿No van a tener diálogo? Sí. ¿Qué están haciendo acá? ¿Van a apretar o algo? Bueno, lo dejo tranquilo. Es lo más raro que he visto desde que fui a las barracas de la feria. ¿Qué? ¿Mi cara? Ok. Acá. ¿Vara? ¿O chillaré? ¿Y lo puedo chillar muy alto? ¡Yo no estoy haciendo nada raro! Soy un policía, respetame. Muy bien. ¿Esta puerta se abre? Uh, se abre esta puerta. ¿Quién está acá adentro? Hay gente acá abajo. ¿Allanamiento? ¿Qué mierda es esto? Oh, una biblioteca. Allá hay una ventana. Acá abajo yo no estoy viendo nada para poder agarrar. Creería. A ver, hay una estatua. No hay nada. ¿Qué es esto? F. Ah, el palo de policía. Bueno, agarramos el extintor en realidad. Me gusta más el extintor. Eh, flaco, ¿te vas a quedar ahí? Oh, 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 oh. Mierda. Ah, mierda, mierda, mierda. Carajo. Subimos. Porque no parezcas tan sospechoso después de la medianoche. Alguien podría tomarte por un ladrón y dispararte. Soy un ladrón, querido. Eh, uh, carajo. ¿Esta gente se va a quedar ahí? Pará, esa ventana. Ah, esa ventana es la que está ahí abajo. ¿Cómo carajo lo distraigo a estos dos? Eh, tengo sigilo. Vamos a probar, a ver. Pasar. Llegar hasta acá fue bastante fácil, así que. Ah, ahí se fue. Ahí se fueron, mejor bien. Bien, allá hay una ventana. Esa es una patrulla. ¿Para dónde carajo tengo que ir? Uh, loco, está lleno de policías ahí, vos. Pará, pará, pará. ¿Por dónde podemos agarrar? A ver. Ah, por acá, por acá, por acá. Mirá. Uy, casi, casi. Un momento, ¿es un chiste? No, no, escucha. Mi cuñado lo vio todo. Pará, aquel se tiene que mover. Ahí arriba hay comida, algo. Miércoles. ¿Qué hay arriba? Igual ese me quedé sin sigilo, así que no pasa nada. Para acá, para la derecha, no veo si está abierto ahí. A ver si puedo pasar para acá. No puedo, no puedo. Me van a ver, me van a ver. ¿Qué hubo? ¿Cómo? Nada, no estoy tramando nada. ¿Cómo hacemos? Tema que si paso rápido por ahí me va a deschavar. Pará. Tiene todo esto en de espalda. Vamos a agarrar por atrás. ¿Qué hay acá? ¿Hay nada para agarrar acá? No. Pasamos para el otro lado. Y a este lo vamos a distraer, me parece. Este es el camión de Birdie, no. Es parecido. ¡Flaco! Vas a tener que... ¡Opa! Pará, pará. No hay nada más para agarrar acá. No quiero irme sin ítem, lo que pasa. A ver. Rápido, rápido, rápido. Ponemos acá atrás. Bueno, vamos, vamos, vamos. A ver si puedo entrar. Bien, pudimos entrar sin ningún problema. ¿Qué carajo? ¡Oh! Acá hay ropa. Cerrante, querido. Esta ropa ya la habíamos agarrado. Un hacha. La desbloqueamos. Agarramos el extintón. Y esta ropa debe ser una de... De policía. Sí. Obviamente. ¿Qué otra escopeta más acá? ¡Al pedo venimos hasta acá, entonces! ¡Mierda, vamos! Vamos a tener que buscar... Por acá no voy a poder moverme. ¡Al pedo venimos hasta acá, che! A ver. Escondete. Vamos de vuelta todo por atrás. Y no sé cómo entrar. ¡Mierda, me vio! ¡Me vio! O sea que fue al pedo venía hasta acá. Fue al re pedo venía hasta acá. Este tiene gorro. A ver si es diferente que la que tengo. Es el mismo traje. No pasa nada. A ver. Claramente no es por acá. Me voy a tener que buscar por acá. Porque por el área de adentro... No, no. No hay nada para agarrar. Por algún lugar para agarrar. A no ser por las puertas que hay policías. Que me van a ver, obviamente. ¡Mierda, mierda, mierda! Vos no me veas. Tengo que ir para allá arriba. Así que debe haber alguna ventana por acá. Para poder escalar o algo. Pasar para allá. ¡Ay, la mierda! No me vieron de pedo. Pasar para aquel lado. Esta gente, loco, es bastante ciega. Vamos a chusmear ahí arriba. A ver si hay algo para escalar. Tiene que haber algo para escalar por arriba. Allá arriba, mirá. Bien. A ver cómo distraemos a este loquito. ¡Ay, mierda! No sé cómo distraer a este loquito. A ver, tirate para allá. A ver. ¡Dale, querido! ¿Te va a pasar por la nuca? ¡No! ¡No, mierda! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Le pegué en el vidrio al coso! ¡Qué mierda! A ver si puedo pasar. ¡Ojo! ¡No, no, no! Me van a ver los dos estos de este lado. ¡Mierda! No tengo para distraerlo ahora. No tengo para distraerlo y tengo que subir hasta ahí arriba. ¿Cómo carajo ahora? ¡Mierda! Bueno, a ver si acá adentro había algo para distraer. Que no creo... ¡Ah, bien! Extintor, mirá. Cerrate la puerta, por favor. ¡Dale! Cerrá la puerta, muchachos. Bien. Extintor. Esto ya habíamos entrado acá. Bala de escopeta y la escopeta. Vení para acá. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Pégate! Coño, anda acechando ese por aquí. ¿Qué coño? ¿Qué? Anda por allá a buscar el extintor. ¿No me viste que tiré el extintor? Sos tremendo ciego, papá. ¡Ahí! ¡Suba! ¡Vamos! ¡Subí, dale! Muy bien. Soy policía y vas a hacer lo que dan en painé. ¡Bien! ¡Está! Pudimos entrar. Agáchate. Pudimos entrar. Pudimos entrar. ¿Qué carajo es esto? ¡Palo! ¡Lol! ¡Ay, el teclado! ¡Cuidado, el teclado! Tenemos algo para tirar, por lo menos. Un palo de golf. Acá no hay nadie. ¡Ah! Está plagado de gente acá. Eh... A ver. ¿Qué carajo hay acá? ¡Oh! Ahí para bajar. Claramente alguna de estas puertas... Acá está el juzgado. Ese es el juez. ¡Claro! Este es el juez. A ver. Vamos a abrir la puerta para chuminar. No, 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 no. No que la voy a cagar. Acá no hay nadie. Sí. ¿Qué hay acá? ¿Eh? No sé qué es esto. ¿Qué hicimos? Ahí lo hicimos. Ahí no sé qué carajo hice. Otro palo de golf ahí. Pará, 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 pará. ¡Ah! Se movieron. ¡Ah! Esto es para esconder. Me pensé que era una puerta para pasar y nada. Que a ver, boludo. Pará. ¿Cómo carajo hago para pasar para el otro lado entonces? ¿Vos? ¿Te voy a pasar por el juzgado? Vamos a chuminar a ver el juzgado. El tema que ahora no me queda... Esto es una ventana para poder salir. ¡Ah! Receso de cinco minutos. Pará, 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 pará. Calculo que le voy a poder sacar el traje al juez entonces. A ver. Ahí viene el juez. Ahí se levantó el juez. Genial. ¿Vas a venir? El tema que si viene con seguridad... Toma en el horno. El juez. Y la seguridad. ¿Se queda afuera? Allá viene uno. Ah, esa es la... ¿Cómo se llama? La... Testigo. No sé qué carajo es. Vení, querido. Te voy a sacar el traje. Perdóname vos. Flaca, quedate ahí abajo. No me rompa los kirotos. Agarrar el traje. Y ahora, claramente... Cuerpo... No, 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 no. Cuerpo encontrado. Ah, no. Pensé que me dijo cuerpo encontrado. Aquella se quedó ahí. ¡Tenemos el traje! Tenemos el traje de esto. Estaría bueno agarrar un lugar para guardarlo. ¿Qué carajo hay acá? F... Pruebas, ¿es eso? No sé qué carajo agarré ahí. Se lo juro. ¿Qué dice? Estoy cambiando capullo por tarugo. ¿Y qué cojones por récord? De verdad. Récord, Cholís. ¿Pero quién dice eso ahora? Y yo que... Ok. ¿Puedo moverme libre ahora? El tribunal abre la sesión. Mierda. Espera al acusado. Eh... Mierda. ¿A qué acusado? What the fuck? Eh... Eh... Caso desestimado. ¿Qué cojones desestimado? Me destrozó a todos mis cumbres. Y no me he perdido ni de margen. What the fuck? ¡Lol! Se levanta la sesión. ¡Este hombre es culpable! ¡Culpable! El tribunal hará un recorrido de 45 minutos. Ok. ¿Puedo irme ahora por aquella puerta? Uh... Tarjeta. Mierda. ¿Y cómo paso para ahí? A ver... ¿Puedo salir sin ningún problema? ¿No me dicen nada? ¿Qué hay acá? Un martillo. Lo desbloqueamos. No sé si voy a poder pasar ahí. No me van a dejar, creo. No tengo la tarjeta, aparte. ¿Quién te sacaste la tarjeta? ¡Lol! ¿De qué carajo sacaste la tarjeta? Ah, capaz que la tenía el juez. No, no. No me fijé en ese detalle. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Boludo! ¡Cerrá esa puerta! ¡Ay! No me vio el policía de pedo. De pedo no me vio el policía. Estamos vestidos de... ¿De cómo es? ¡Ah, la mierda! Pará, pará. ¿Me van a decir algo? Señoría, ¿listo para la inspección? Bien, vamos. Sígame. Te sigo. ¡Ay, Dios! Me he enterado de que ha soltado al chalado ese. Eso va a cabrear a mucha gente. Si no le importa que use este lenguaje SOED, señor juez. ¿SOED? ¿A dónde voy? ¿Sigo yo en mi camino? Permiso, flaco. Ah, mierda. ¿Qué hay acá? Ahí hay para esconderse. Pará, flaco, que quiero buscar cosas. ¿Tengo que seguirlo aquel? Se ve que sí. ¡Dale! ¿Dónde tengo que seguir a vos? Pará, vamos a correr para acá. Está, esto es para bajar también. Vamos para el lugar donde está bajando el pelado. ¿Me está siguiendo? Ay, me está siguiendo. ¿Atrás no? ¿Por qué? Esto es un palo de policía. ¿El objetivo dónde está? Pará, pará, pará. Acá no hay nada para agarrar. ¿No es una actitud un poco sospechosa que esté la señoría acá abajo? Ah, pruebas. Estos son pruebas. Perfecto. Tenemos pruebas. ¿Y este? ¿Me vas a seguir todo el camino? ¡Ey! ¡Súbete a la cremallera! ¡Tenemos un pijón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿No veis que estoy leyendo mis historietas del día? ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me vieron? Sí. Me vieron, sí. ¡Están detenidos! ¡Carajo! ¿Y cómo detenidos? Soy la señoría, boludo. ¡Soy la señoría! Puedo hacer lo que quiero, caramba. ¡Puedo hacer lo que quiero! ¿Escucharon? Ah, tengo que esperar que el flaco este, ese, se mueva para acá de espaldas y empiece en el diálogo los otros dos de allá atrás. Porque si no me ven. No hay forma. Date vuelta. Ponete ahí. Para poder activar la puerta cuando apenas empiecen a hablar. Ejemplo ahora. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, querido. Bien. Perfecto. Genial. ¿Cuántas etapas tiene esto, vos? ¿Es otra misión épicamente larga? No seáis demasiado duros con él, chicos. Mierda. Eh, capullo. El ser y te envía recuerda. ¡Oh! ¡Estos me ven! ¡Alto donde estás, cabrón! ¡Pero soy la señoría, boludo! No, si tu mamá... Pero... ¡Boludo, sois la señoría! Les dije. ¿No les quedó claro? ¿No les quedó claro? Caramba. A ver qué me tenés para decir vos. ¿Gracias por qué? ¿20-05 qué? ¿20-05-68? 20-05-68. Gracias. No sé para qué será, pero lo voy a tener que cargar, obviamente. No estoy matando a mi opuesto acá. Y esta gente... Muy poco amigables. Por lo que veo. Bueno, al loco ese que están castigando, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque... ¿Esto me van a ver? No. Voy a tener que agarrar a uno de estos para poder sacarle el traje. Porque, claramente, si me ven, me... Me delatan. Me están viendo de aquel lado. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Pero... ¿Qué está leyendo aquel? Lo siento, Serif. Esto puede esperar. No lo dudes. ¿Cuál es tu menedicto? No lo de nadie. Pará, pará, pará. ¿Qué mierda de acá? Destornillador para desbloquear. Perfecto. ¿Algún traje o algo para agarrar acá no hay? ¡Ay, sale uno ahí! No, no sale nadie. Pará. Vamos a meternos acá. Tiene que haber algo para agarrar por algún lado. Algún traje o... Ponete contra la pared, querido. ¿No se pone contra la pared ahí? ¿Cómo carajo? Ahí hay algo para agarrar. ¿Qué objetivos tengo? A ver, pará. Este... Encuentra victoria y abre la puerta. Hmm. Y arba. ¿Qué onda? Pará. A ver acá... Obviamente que me vieron. ¿Qué hombre estamos ahí? ¡Ah! Aquella puerta. O sea, que sí, sí voy a tener que tocar esto acá. ¡Carajo! ¡Uh! Acá está la combinación. ¿20 cuánto era? Ya me olvidé ya. Logramos esconder a dos cuerpos acá adentro. Uno del que le saqué el traje. Y el otro de uno de los guardias que está acá adentro. Vamos a intentar... A ver si sale. No creo que salga este loco. El tema es que ahora tengo una cosa sola para tirar. A ver. A ver. ¿Vas a salir? Sí. Va a ir a mirarse. Todo sea para sacarle la... La clave al otro. A ver, querido. Venga. ¡Ay, la mierda! ¡Gracias, querido! Estrangulado. No puedo esconder este cuerpo. No tengo chance. ¿Qué onda? Decime el código. Gracias. 0-5-6-8. La oficina. 30-0-5-6-8. La combinación fuerte es... 20. 0-5... 68. Te ayudará a salir. Te ayudará a salir. La caja fuerte está abierta. Bien. Este loco no lo voy a poder esconder por ningún lado. Ya como... Ah, acá atrás. No, no hay nada para esconder acá atrás. No voy a gastar sigilo por un tema de que la vamos a necesitar. Agarramos el martillo para distraer. Y ahora va a estar divertido esto. ¿Por qué no? ¿Este loco lo puedo abrir? No. Hay un loco ahí tirado en el piso. No puedo hablar con él. Y acá... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Qué carajo me vio? No sé qué carajo me está mirando ahí, ¿vo? Ah, acá puedo esconder el cuerpo. Pero obviamente no voy a poder porque hay mucha gente ahí. Ah, ahí se corrió. Ahí se corrió. ¿Cuál es tu? A ver... ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo carajo hacemos acá? Hay mucho policía acá en la vuelta. No sé cómo carajo hacer acá. ¿Jet Paul no hay ningún por ningún lado? Estaría bueno guardarlo. Este se mueve mucho y allá hay un policía. Vamos a pasar para acá. ¡No! Carajo, me vieron... Yo no puedo creer que me hayan visto. A ver qué hay en la caja fuerte. Permiso. Ah, la tengo que abrir. ¡Ay, el escopetazo que me voy a dar en la cabeza! ¡Miralo! ¡Para, hermano! ¿Qué mierda hay ahí? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Un arma era? ¿Esta arma? Nah, no voy a hacer toda esa tranza de vuelta para agarrar esta arma nomás. Vamos a probarla, a ver. ¿Dónde está? ¡Vení, flaco! ¡Vos has blindado ese vidrio! ¡Vos no podés lo pasan las balas! Volvemos a estar acá de nuevo, a ver. ¿Pero qué? ¡Qué arrabo! Aquel... Está un poco complicado. Ahí, aprovechar que el loco está hablando por... No, no, no. No me da. Iba a aprovechar mientras estaba hablando por Handy este. Pero no me da, no me da. Bueno, vamos a probar distraer a este, tirándole el martillo a aquella esquina. Cuando este se corra... Yo calculo que va a ir el que está más cerca, ¿no? Que es aquel, el pelado que está acá en la vuelta. Agarramos el destornillador. Dale, flaco, movete para atrás. ¡Movete para atrás, dale! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ahí! ¡Dale! ¿Se va para atrás? ¡No, no, no, no! ¡Andate para atrás, dale! ¡Sí, debe de haberse largado! ¡Mierda, vamos! ¡Sí, sí! ¡Mierda! No voy a poder tocar ese interruptor si este loco está acá en la vuelta. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! A ver. Va de vuelta para ahí, flaco, dale. ¡Anda para ahí! ¡Anda para ahí! Creo que está pasando ahora. Voy a echar un vistazo. Perfecto. Se me ha quedado... Y aprovechamos cuando se vaya a inspeccionar. ¡Uy, boludo! ¡Boludo! ¡Carajo! ¡Ay, no me vieron! ¡Pará! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora cómo hacen? ¡Ah, un cuchillo! No lo había visto. ¡Ah, está de espalda! ¡No, no está de espalda! ¡Me quiero morir! ¡Carajo! Casi le meto un cuchillazo y no me dejó. ¡Pegale, boludo! ¡Piña! ¡W! ¡Al fin, papá! Codazo en el medio del pecho. ¿Qué hay acá? ¡Pruebas! Bueno, agarramos pruebas de pedo. Vamos a tener que cargarlo de vuelta y llegar hasta acá a ver cómo hacemos. Bien, ¿eres el tipo nuevo? Bien, pasamos de vuelta. A ver. Este flaco está mirando para acá. Ahí está de espalda, está de espalda, está de espalda. ¡Genial! Podemos pasar. ¿Eso qué es? ¿Un marrón? ¿Qué mierda cuál es? ¿Un martillo? ¿Qué onda acá? ¡Mierda! ¿Me hicieron cagando a piña alguna ahí o...? ¿Dónde puedo pasar acá? No puedo pasar. Ahí se movió. ¡Eso es! ¡Engénale un poco de la hospitalidad que necesitamos! ¿Qué carajo están haciendo en esta gente? ¡Oh! Casi me ve. Pará, pasa por atrás. ¿A qué es para dónde está yendo? ¡Mierda! Casi, casi. Mirá todo el sigilo que gasté, boludo. Solo... ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde viene ese? Carajo. ¿Y ahora para dónde mierda me muevo? Mirá todo el sigilo que gasto cada vez que uso eso. A ver si lo puedo pasar por acá. Sí. Bien. ¿Y acá qué hago? Me jodo, porque acá no puedo pasar. ¡Ah! Me vieron. Me vieron. Corremos, corremos, corremos. Disfraz detectado. No sé. Me voy a esconder por acá. No sé qué onda. Por acá no es. Es por ahí sí. Pero ¿cómo abro eso? ¿Puedo abrirlo? No, no puedo abrirlo. Interesante. Interesante. Voy a tener que subir por la escalera que habíamos visto en el costado. Este... Pará. Vamos a mirar a ver si me arrastraron puntos. Obviamente me arrastraron puntos. Voy a intentar pasar la escalera a ver si... Para no pasarlo de vuelta. Porque es una tranza llegar hasta acá. Es una tranza llegar hasta acá. A ver. Llegamos de vuelta hasta acá. ¡Lol! Acá hay una escalera, boludo. No la había visto. Ojo. Allá enfrente tenemos a otro. Vamos a subir. Esta escalera no la había visto. No me joda que tengo que bajar ahora por la otra. ¿Cómo mierda hago? ¿Y esto qué es? Es tipo un ring. Son los hijos de la madre. Están haciendo un ring con los presos. ¿Cómo mierda bajo acá, boludo? Tengo que bajar necesariamente por acá. O no tengo otro lugar para ir. A ver allá. No, no. Por acá no puedo hacer nada más. Tengo que bajar por esta escalera. A ver. Si bajo por acá me van a ver. Estos dos están de espalda. ¿Qué onda? Pará, 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 pará. Pará. ¿Están todos quietitos ahí? Sí, vamos a bajar con shift. Rápido. Vamos, vamos. Me oculté justito, boludo. Bueno, acá no hay nadie. Está genial. Pudimos pasar. ¿Vos qué lo parió? Pero por acá no ven. ¿Y cómo paso para ahí? ¿Tengo que romper el candado? Probable que tenga que romper el candado, me parece. Yo diría que sí. A ver. Sí. Sospechoso. Dale, dale, dale. Rápido, 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 rápido. Dale. Dale, por favor. Ay, ay, ay. Otra etapa más. No me joda. ¿Cuántas etapas tiene esta misión? ¿Cuatro como las otras? Me acuerdo de cuando tenía tu edad. ¿Y esta quién es? ¿Y esta quién es? ¿What the fuck? Yo no lo puedo creer que hayas caído de vuelta en una trampa. ¿Ya está? ¡Oh, oh, oh! Tirado en la lona. ¿Qué tal un pequeño extra para ver que estás bien cocido? Increíble. Hola, Dexter. Increíble. No pasa nada. Es solo un calvo idiota. Yo te he dicho que soy un profesional. Ja, 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 ja. Sí, duerme como un bebé. Increíble. De la forma más chota nos agarran vos. De la forma más chota. Como para el 47 caigan esas cosas. Lo mismo con cómo era Sánchez. Cuando nos agarró en la segunda misión en el hotel de Dexter. Nos agarró. Estábamos de espalda. Él estaba de espalda a nosotros. Nosotros estábamos yendo a su cuello para matarlo. Y nos agarró. No tenemos ni idea cómo carajo nos agarró. Hombre de hierro. Aumenta en un 7% la velocidad de 47 al correr. Bueno. Mejor. Buenísimo. Bueno. Está. Menos 300. Neutralizado. Está. Obviamente los que ocultamos. Y cuerpos escondidos. Más 300. What the fuck. Y esta UCI no la encontramos. Este rifle fue el que agarré de la caja fuerte. ¿Y por qué no me lo desbloqueó? Ah, no. Miento. Era este. Bueno, mal yo. Tenemos los trajes de Uger. ¿Qué mierda es eso? Bueno, no sé. Acusado. El traje del acusado. Cualquiera. What the Bible. Libro. Brazo de muñeco. No lo encontramos. Cuchillo de vidrio. Tampoco. Bueno, encontramos bastante cosas igual. Bastantes achitmen desbloqueados por lo menos. 36 y 43. No tanto, pero algo desbloqueado por lo menos. Bueno, lo vamos a dejar por acá, gente. Se extendió un poquito la forma de cómo pasarla. Pero pudimos pasarla. Sin que se diera cuenta nadie. Si les gustó, un huele de botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse en un capítulo de esta serie. O alguna de las series que estamos explicando diariamente. O los directos de los domingos y entresemanas. Los directos de los domingos y entresemanas. No se las pierdan, gente. Les mando un abrazo enorme y los espero en la próxima. Un saludo grandes, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.